Señor, voy a cantarle un corrido verdadero Es la historia de un caballo que se llamaba el joveno Los dos amigos lo hicieron, un caballo de batalla Cuando robaban los trenes, el joveno relinchaba En sus lobos él cargaba mucho valor en dinero El que robaba Martín y su amigo José el Bueno Los soldados al joveno, una tal que lo mataron Cuando escapaba José de una cárcel de Durango Adiós pueblo de Durango y también Buena Celín Se quedó solo el oscuro, ya se va pa' Matinín Ya con esta y me despido, es muy triste recordar El joveno ya murió, ya no lo voy a inventar El joveno ya murió, ya no lo voy a inventar El joveno ya murió, ya no lo voy a inventar